Una de las máximas del periodismo es que cuando una noticia impacta sobre mucha gente es mucho más importante que una noticia que afecta a menos gente. El cambio de la receta en Apos es algo que involucra a una gran parte de la sociedad riojana y por eso lo elegimos como tema de debate justamente o de charla en esta mesa de diálogo. Hoy nos acompañan Claudia Ortiz, que es la administradora de Apos, y Elsa Llanos, que es médica generalista en el departamento Rosario Vera Peñalosa. Bienvenida a las dos, muchas gracias por estar. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar. Arranco por usted, Claudia. Le pregunto desde Apos, ¿cómo explicarían? ¿Qué es este cambio? ¿Qué significa? Bueno, mira, Matías, el año pasado cuando nosotros firmamos el convenio con la industria nacional, con el colegio y la cámara farmacéutica, dentro de las cláusulas habíamos convenido el tema de la implementación en un plazo perentorio de la receta digital. A partir de ese entonces nosotros comenzamos con un proceso de adaptación en la cual todas las instituciones que, digamos, nuclean a los profesionales de la salud estaban en pleno conocimiento y empezamos a capacitar de parte de la obra social como parte también del dígido, que es la herramienta que nos permite a nosotros hacer la receta digital. Después vinieron una serie, primero hubo muy baja participación, a pesar que nosotros también todo el tiempo tuvimos comunicaciones internas, en concreto se han incorporado 100 médicos en los cuales estaban implementando la receta digital. Después empezamos con procesos continuos de capacita, de prósuga, y la prósuga tenía todo un objetivo que era convivir. Convivir significaba emitir receta digital y la receta manual. ¿Para qué? Porque vayan aprendiendo, para que se vayan familiarizando con la digitalización, por si tenían algún, qué sé yo, algún inconveniente o alguna duda, la puedan evacuar con las mesas de trabajo de LAPOS. Bueno, nada de eso ocurrió y quedamos en que ya terminaba el proceso, todos sabían que ya terminaba ahora, el 30 de junio terminaba, y lo único que ha quedado este último periodo como para decir, bueno, mira, de 100 recetas que emite el médico pueden haber 20 recetas en manual, porque la legalidad te lo permite, siempre te lo va a permitir. Pero tiene que quedar claro lo siguiente, para no desinformar, Matías, ¿por qué? A nosotros lo que nos preocupa de la obra social es la desinformación. Imagínate que digan que para emitir la receta tenemos que tener máquina e impresora, no necesariamente lo necesitas, ¿por qué? Por otro lado, si son prestadores de nuestra obra social, siempre han estado emitiendo una orden de consulta, más de uno va al médico y el médico emite una orden de consulta, si es prestador de APO y si es prestador de otra obra social, pasa exactamente lo mismo. Pero el objetivo fundamental de la receta digital era justamente eliminar el papel, eliminar el papel. También se han presentado una serie de dudas, por ejemplo, ¿qué pasa a aquella persona? Porque cuando vos emitís la receta debe ir o a un mail que vos creas, o al WhatsApp tuyo, o directamente, aquellos que no tienen ni WhatsApp, ni tienen mail, como por ejemplo una franja etaria que va de los 60 en adelante, ¿qué tienen que hacer? Le dan el código anotado en un papel, el código de la receta, que eso lo compartía Patricia, en la receta aparece un código y los últimos cuatro dígitos son los que tienen que dártelo, vas a la farmacia porque eso figura esa receta en el validador. El conocimiento muestra ahí, justamente ahí hay un código, no sé si lo alcanzan a ver, pero con ese código tenés que ir. Por eso digo, primero, el médico no está obligado, justamente el objetivo de la receta digital es que no se imprima, tampoco está prohibido que lo hagas, vos lo podés hacer en algunos casos que por ahí la gente dice, no, quiero que me lo imprima, se puede llegar a dar. Lo que no se puede dar es que sigamos emitiendo con receta manual, que vos sabés que hay errores de interpretaciones, a nosotros ahora que tenemos la farmacia y sucede mucho en el interior y acá en Capital, de que por ahí no se interpreta bien o no tiene el código diagnóstico y tiene que ir y volver el afiliado. Esto facilita todo, primero que el afiliado no vaya tantas veces, que más allá de ir al médico y hacer todo lo que tiene que hacer, por ahí tienen un tratamiento, va a tener la receta postdatada que va a durar 90 días, pero por ahí de repente se quedó que ha sido sin medicación y le pueden hablar a su médico, su médico va a emitirle la receta y mandarle el código. Entonces, además hace un uso racional de la medicación. ¿Por qué planteo eso? Hoy, en la actualidad, más allá de haber mejorado muchísimo el tema de la dispensa, de la medicación ambulatoria, hoy nos sucede que yo, si tomo una medicación crónica, puedo hacerme prescribir esa medicación con un médico, con otro, con otro, e ir a comprar a la misma vez en distintas farmacias. Es decir, hoy entrecruzar. La receta digital no te lo va a permitir. Si vos tomaste, compraste una caja, tenés diagnóstico, lo vas a tener que comprar cuando lo tengas que volver a consumir. Entonces, primero hay todo un ordenamiento y un uso racional de los fármacos. Tal vez ustedes no lo puedan hoy visualizar, pero ¿qué nos pasa con los psicotrópicos? Hay mucha gente que se autoprescribe con distintos medios. Está mal esto, pero bueno, esto es una conducta que seguramente vamos a ir caminando junto con el profesional de la salud. Porque nuestra intención no es adoptar medidas que ni perjudiquen al profesional ni que tampoco perjudiquen al AFIO, al contrario. Esto es una herramienta, son normativas de trabajo que se da entre el profesional y la obra social. Claudia, ahí la quiero interrumpir. Facilitarle esta herramienta. Sí, la quiero interrumpir para escuchar también un poco la mirada de Elsa, que desde la mirada de los médicos. ¿Qué mirada tienen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué puntos ven positivos? ¿Qué puntos no coinciden? Bueno, es muy importante este software de uso médico, porque coincido con la doctora, significa ordenar, conservar y recuperar la información de la historia clínica. Significa un ahorro de tiempo también y de papel, una vez que estemos también acostumbrados a usarlo al dígito. Las dificultades también he visto, que he visto en algunos colegas, incluso en el mío, es que, por ejemplo, los adultos mayores, como decía, tienen a veces problemas, no están acostumbrados a la tecnología y, por lo tanto, o sea, por ahí tienen dificultades que están en la dirección del mail, pero también, como dice, podemos hacerlo también imprimiendo la receta o dando el código de la receta. No obstante, una vez que todos estemos en la práctica, o que tengamos una práctica suficiente de la receta o del uso del dígito, es un ahorro de tiempo también. Se pueden buscar los documentos fácilmente, se pueden realizar las recetas, buscar el medicamento, el psicofármaco, constituye una buena práctica también de cuidado del medio ambiente al no emitir tanto papel. O sea, nosotros estamos de acuerdo con todo esto y estamos tratando de ubicarnos también en la tecnología y en la modernidad. Me parece muy importante resaltar que esto es un proceso de cambio, es una mejora para la obra social de Apos, para poder que los mismos afiliados tengan mayor seguridad en la compra de la medicación e incluso en la emisión de la receta de parte del médico. Porque a veces es cierto que no se entiende muchas veces la letra de los médicos y por ahí pueden haber medicamentos que se pueden dar y no son esos los que se tendrían que haber dado. Con funciones han habido bastante casos. Contador Ortiz, le traslado un inquietud quizá que tengo más yo como afiliado, pero me parece que puede ser extendida, que es el temor a que la tecnología no llegue a internet, no llegue a algún lugar del interior provincial o mismo en la capital, que hay algunas zonas donde no funciona también la tecnología. ¿Qué se prevé en esos casos? Bueno, yo te comento, como toda norma tiene una flexibilización. ¿Qué te permite la receta? Que cuando vos imprimas en papel, porque te puede llegar a pasar, que vos en el dorso pongas el problema que te ha pasado y esa receta manual va a validarte la farmacia. Pero vos lo tenés que poner al dorso, la justificación. Yo te cuento algo, Matías. Nosotros andamos poniendo puntos farmaco en todo el interior de la provincia y una de las cuestiones que yo realmente he admirado es la conectividad. Vos donde antes no tenías conectividad, si nosotros no hubiéramos tenido conectividad, no jamás hubiéramos podido poner una farmacia. Y yo te puedo hablar con, digamos, de que no tenemos problemas. De hecho, no hay ningún problema con la conectividad. Se está vendiendo bien, se está validando por el sistema nacional. Y creo que hoy el médico, por ejemplo, PAMI. Nosotros hoy en DIGI2 han incorporado un montón de obras sociales nacionales, incluido el PAMI, que muchos prestadores nuestros hacen por el PAMI. Yo la verdad que le quiero agradecer muchísimo a la doctora. La verdad que le agradezco, doctora, su palabra, porque lo que nosotros necesitamos ahora es que nos informemos. Puede que haya profesionales que no conozcan la normativa, pero lo más triste es cuando desinformamos. Desinformamos y es lo que nos ha pasado con el doctor Rolando Agüero, que me ha tocado llamarlo, que él dice representar a los profesionales de la salud, pero lamentablemente ha desinformado. Y yo lo he llamado y le digo, doctor, no puede desinformar así. Cuando es una herramienta, le mande todas las capturas de cuando convocaban, por ejemplo, a los distintos, el colegio médico convocaba a los profesionales, ya había muy baja participación. No puede decir eso. Y amén, amén, que el obra social hoy sigue con las mesas vigentes. Mire, todo el fin de semana hemos estado capacitando a través del licenciado Álvarez, Ernesto Álvarez, de la doctora Tello, todo el tiempo al teléfono, con los delegados, todo el tiempo, todo nuestro equipo, no solamente ellos. Entonces, es muy triste cuando nosotros queremos avanzar como obra social. Ustedes han visto todo lo que se ha avanzado en este año y medio. Tratamos de respetar, allá acá estaba el profesional, de que la gente se quede acá en nuestra provincia. Y tenemos que avanzar, porque esto es una herramienta que le va a facilitar a los médicos. ¿Qué pasa si mañana a uno le toca cambiar un médico? Por ejemplo, vos, Matías, tenés niños. Y decidís no seguir más con la pediatra, o la pediatra se fue de tu provincia, o ha fallecido, miles de situaciones. Vos vas a un médico nuevo y te pregunta, ¿y qué venía tomando para esta patología? Y no te acorda. Lo más probable que no nos acordemos. Vos vas a consultar, como dice la doctora, y te va a encontrar con todo tu historial del consumo del medicamento. Ya sabes cómo te hizo bien, cómo te hizo mal. Es una herramienta fabulosa. Y nosotros hoy estamos, un antes y un después nos marca la pandemia. La pandemia también nos ha venido, todo el año pasado tuvimos que aprender hacia los golpes, el tema de cómo nos íbamos a conectar desde la virtualidad. Nosotros lo único que pretendemos es tener una obra social que esté a la altura. Nosotros jamás hemos incursionado en la receta electrónica. Bueno, ya la receta electrónica quedó para atrás. Ahora vamos a la digital, que tiene un montón de beneficios, y que es una herramienta amigable. Por eso nosotros le queremos aprovechar este medio, es decir, a todos aquellos profesionales que no han tenido la oportunidad de todavía darse de alta, te digo que se están dando de alta muchos médicos, que cuenten con nosotros. Nosotros estamos para capacitarlos, para guiarlos. Lo que no queremos es que sigamos estando así. Tenemos que entender que las normativas de trabajo se deben cumplir, que hubo todo un proceso de adaptación, y que tenemos algo que nos supera, que es el convenio a nivel nacional, con lo que pone la industria en la provincia. La provincia hoy nos está aportando. En la industria nacional, 11 puntos. Para que nosotros te podamos dar beneficios, y tener un bar de MECUR hiper abierto. Pero también nos hemos comprometido a cumplir con la receta digital. Y todos no lo podemos hacer, porque ellos después nos van a medir estadísticamente, para también abordar en otros beneficios para la provincia. Es algo mucho más importante, y que, bueno, no tiene que ver con el afiliado en sí. Doctora, ya no es lo último, y agradeciéndole a las dos también haber estado presente, y entender un poquito más esto que nos cambia la vida tanto. En el departamento, en Rosario Verde Peñalosa, ¿cuál es la realidad que ustedes describen en relación a este tema? Bueno, nosotros tenemos el colegio médico, en el cual nosotros hemos sido asesorados por los que introdujeron el DCDOG, o sea, este software, y pudimos entrar, incluso últimamente, cuando ya se nos puso un límite para entrar a DCDOG, muchos hicieron una consulta telefónica, y fue respondida en forma automática, o sea, fue muy, el instructivo fue muy interesante también. Bueno, con esto me despido, que en el tiempo de pandemia, nosotros por ahí evitamos el contacto con el paciente en cuanto a dar una receta, emitir una receta en papel, y esto se nos facilita mucho, en que esta receta puede ir directamente a la farmacia a comprar, y bueno, es muy interesante, como también dice, lo que es la modernización de la obra social, ¿no? Esto es fabuloso, que podamos entrar al primer mundo en este caso. Contadora Cláudio Ortiz, doctora Elza Llanos, a las dos, muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguramente en próximas entrevistas estaremos ampliando un poquito más de este tema, que va a marcar un poco el año para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y a toda tu audiencia.